Atención, atención, invitados, acérquense, por favor. El novio tiene unas palabras especiales para la quinceañera. ¡Bicho! ¡Bicho! Hola, yo soy Bicho y soy el enamorado de Julia. ¡Vamos, locura! ¡Vamos, locura! Creo que me estoy enamorando y aunque no lo quieras, No quiero aceptar No quiero hacerme santo Y mucho menos hacerte daño Solo quiero decir la verdad Vamos a pasarla bien un rato Y aunque te molestes la verdad Yo vivo relajado No soy un tipo complicado ¡Vamos, locura! ¡Vamos, locura! ¡Vamos, locura! ¡Suscríbete al canal!